Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Michoacán recibe atención integral para combatir la inseguridad con desarrollo y programas sociales que beneficien a la población. Así lo externó el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo, en conferencia de prensa. La violencia no se combate con más violencia. En este caso se combate creando y generando mejores condiciones de desarrollo, permitiendo mayores oportunidades de vida, de inversión, de vivienda, de capacidades para poder realizar otro tipo de actividades. Este jueves el Comisionado Castillo y el Subsecretario de Prevención del Delito de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campas y Fran, anunciaron también que se iniciará en cuatro municipios de Michoacán. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. El alcalde de Tepalcatepec, Guillermo Valencia Reyes, presentó al cabildo de su municipio una solicitud de licencia para separarse de su cargo por un lapso de hasta 60 días. Esto en aras de abonar, a buscar una solución al conflicto que se vive en Tepalcatepec, al conflicto político, como ya lo he mencionado en reiteradas ocasiones, yo quiero ser parte de las soluciones, no ser parte de los problemas, quiero ayudarle al comisionado. El comisionado Castillo cree que esta es una forma de abonar y yo estoy en la mayor disposición de hacerlo, no me aferro de ninguna manera al cargo. En entrevista, el alcalde, que se vio obligado a salir de su municipio desde el pasado 15 de mayo, tras recibir amenazas de muerte, aseguró que no negoció con nadie su salida, pero se lamentó que en Michoacán las decisiones se tomen en base a la determinación de los autodefensas. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Con la finalidad de incrementar la profesionalización de los prestadores de servicios turísticos en Michoacán, el Instituto de Capacitación para el Trabajo de Michoacán, ICADMI, y la Secretaría de Turismo Estatal, SECTUR, signaron un convenio de colaboración. Hoy formalizan una alianza estratégica importante para el desarrollo turístico del Estado de Michoacán. Vamos a desarrollar temas muy importantes y que además son las necesidades de la Secretaría de Turismo y particularmente de los prestadores de servicios. El secretario de Turismo, Roberto Monroy García, aseguró que los más beneficiados con este acto serán los propios michoacanos y el sector turístico, que ha sido muy golpeado por los hechos de violencia que se han suscitado en todo el territorio. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. El secretario estatal de Turismo, Roberto Monroy García, informó que en este 2014 hubo una disminución de mariposas monarca a los distintos santuarios, como el Rosario en Michoacán, donde se reportó hasta un 20% menos población que el año pasado. Comentó además, si bien la población de mariposas monarca ha disminuido, la afluencia de visitantes a los santuarios en Michoacán ha aumentado. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Morelianos que realicen su pago antes del mes de marzo, participarán en la rifa de casas, automóviles y diversos artículos para el hogar con un monto total de $1.046.215, anunció el presidente municipal, Wilfrido Lázaro. Este año el predial hemos determinado que tenga varios beneficios. El primero de ellos fue que en enero, diéramos un 10% de descuento. En marzo, estamos arrancando en estos últimos días de febrero, más el mes de marzo, vamos a arrancar la estrategia, la campaña de tu predial de premio. Lázaro Medina dijo, la campaña tu predial de premio consiste en reconocer a los cumplidos del mes de enero, febrero y marzo, quienes realizaron a tiempo su pago. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Descartada, el alcalde de Paracho, Nicolás Salapa Vargas, apoyó a los grupos de autodefensa para que ingresen a la meseta purépecha de Michoacán, porque se antepone a gustos y costumbres de la población. Yo creo que por los usos y costumbres de las comunidades, pues estarían un poco celosos a que personas ajenas a su comunidad puedan ingresar. Sin embargo, yo no puedo decirte si las autoridades, porque no lo han hecho, estén a favor o en contra. Bueno, yo creo que aquí sería muy importante respetar el uso y costumbre de las comunidades y que ellos propios determinen si es necesario o no. El presidente del municipio, conocido como la capital de la guitarra, dijo que la ola de violencia que se ha recrudecido en la entidad originó el desplome de las ventas de su producto en más de un 30% en los últimos 10 años. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. El secretario de Turismo de Morelia, Enrique Rivera Ruiz, aseguró que tras los hechos de violencia que se han registrado en la entidad, la ocupación hotelera en la capital del estado, en lo que va del año, solo ha disminuido un 2%. El mes pasado tuvimos el Congreso Nacional de Médicos Veterinarios, que coayuvó para tener más o menos las mismas cifras de ocupación que el año pasado. Quizás la ocupación del año pasado anduvimos cercanos al 40%, quizás este año anduvimos sobre el 38% de ocupación en el mes de enero. Recuerdo que el primer mes de cada año es el más bajo en ocupación, pero en febrero se tienen previstas diversas actividades que impulsarán el incremento de la derrama económica. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Tras el anuncio de Guillermo Valencia, presidente municipal de Tepalcatepec, sobre la separación definitiva de su cargo, por no estar sentada a las bases de seguridad para regresar a su lugar de trabajo, Osvaldo Fernández, dirigente estatal del PRI, aseguró no tener conocimiento concreto del tema. A ver, primero, yo en mi poder no tengo nada de conocimiento de este asunto, sin embargo es un asunto personal. El líder priista comentó que la licencia definitiva tendría que ser presentada ante el Congreso del Estado para que los legisladores le den curso legal. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Con una inversión de 790 mil pesos en total, la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán hizo la entrega de apoyos correspondientes a los Programas de Desarrollo Cultural para la Atención de Públicos Específicos y Desarrollo Cultural de Atención a la Juventud. Nos les encargamos mucho que en efecto se cumplan con todo lo señalado en los proyectos. Les decíamos que tengan éxito en su labor. La SECUM, en coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA y el Programa de Desarrollo Cultural para la Atención de Públicos Específicos y Atención a la Juventud, entregaron 13 reconocimientos económicos a los proyectos beneficiados y dirigidos para los jóvenes, mientras que los focalizados a públicos específicos fueron 14. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Como parte de las acciones conjuntas que llevan a cabo la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública para hacer frente a las diversas expresiones criminales, se logró la detención de seis personas, presuntas integrantes de una organización delincuencial que operaba en los estados de Guanajuato y Michoacán. Esa detención permitió encontrar evidencias que los relacionan con una organización delincuencial probable y responsable de cometer secuestros y extorsiones en ambas entidades, donde además de exigir fuertes cantidades de dinero a los agraviados, se apoderaban de bienes que ordenaban fueran escriturados a otras personas. Los primeros detenidos en la colonia Ampliación Las Margaritas son Juan Eusebio X, así como quienes dijeron llamarse Suleiman N. y Tadeo N., de 28, 25 y 38 años de edad, respectivamente. Más tarde, en la colonia Las Flores fueron detenidos Luis Alberto N., de 23 años, Omar Tirso N., de 32 años y un joven de 17 años de edad. Con información de Sergio Guerrero, informa Cuasar TV.